...del Dundee United, o del Dundee, eh... Santaza, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Del Dundee, se dice Dundee, ¿no? Sí, Dundee. Dundee United, escocés. Otro de tantos que están por allí jugando en las islas, de los que han probado fortuna. Sí, la verdad es que aquí en Escocia hay, no sé si 7 o 8 jugadores, bueno, ya en Inglaterra hay más, y bueno, una experiencia nueva, ¿no? Una experiencia nueva. El otro día marcaste dos goles al Celtic, ¿no? Sí, domingo. De los diez goles, ocho ante los grandes. Sí, luego marqué también dos a Glasgow Render, en Ibrox, y a Laverdín, he marcado tres, porque aquí, como somos menos equipos, hay tres vueltas y se juegan más partidos. Oye, este, estuviste en Leganés, luego en el final del Valencia, y aventura de Escocia. Sí, sí. ¿Por qué? Nada, yo estuve en el Valencia cuatro años, y el último año se me acababa el contrato, mi agente empezó a enviar DVDs aquí en Escocia, en la Tierra, en España también, y bueno, jugamos la promoción de ascenso del Valencia-Mestalla, y vinieron a verme un partido, me salió bastante bien, marqué dos goles, y bueno, al final me ofrecieron tres años de contrato, y aquí estoy. ¿Cuesta adaptarse al principio o no? Sí, al principio es complicado, porque, bueno, aquí hace bastante frío, es un fútbol diferente, el idioma, pero bueno, la verdad es que el equipo y la gente aquí en general es muy amable, desde el primer momento me adaptaron, y bueno, estoy bastante contento, la verdad. Bueno, es un poco aburrido por el tiempo, por el clima, respecto del que estamos acostumbrados a vivir en España, pero así no tienes tentaciones de salir a la calle a dar vueltas, estás en casa y es más profesional. Bueno, aquí salen todos los días de fiesta, ¿eh? ¿Ah, sí? Aquí se meten en los bares y a beber cerveza, pero... Venga cerveza, y venga cerveza, ¿eh? Sí, 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 es su ocio aquí, no sé, no hay playa, no hay, pues nada, al bar y ya está. ¿Tú dónde vives, en qué lugar es? Yo vivo en la misma ciudad de Dandy. ¿De Dandy? Nosotros entrenamos en San Andrius, que está a 20 minutos, bueno, nos turnamos con los coches y eso, pero bueno, es muy profesional todo y... y bueno, aquí la gente ama el fútbol, y cada partido 12.000 personas, 14.000... ¿Que os turnáis con los coches, qué significa? Sí, bueno, que... en la zona donde vivo yo hay varios compañeros también, y como están tan lejos, para... bueno, vamos... cuatro jugadores en... cada día le toca a uno y ya está, ¿sabes? San Andrius, que es un campo de golf. San Andrius es un pueblo que... es famoso por el golf, que hay allí... bueno, ahí se ha jugado la rey del cap, y la verdad es que es un sitio muy bonito. Bueno, tú estás a gusto, entonces, la idea es volver, regresar a casa algún día, o fichar dentro de poco por el Glasgow o el Celtic y ya pegar el pelotazo definitivo. Hombre, siempre te gustaría volver a tu país y que te valorasen de verdad, pero al fin y al cabo, uno está a gusto donde le valoran, y si tengo que estar aquí más tiempo, no me importa. Si me fichan un equipo grande, Celtic, Glasgow, pues... sería... sería muy bueno, pero... pero bueno, siempre miras ahí con reojo el volver a tu país, que es donde vas. Mira lo que hizo este, ¿cómo se llama? Novo, ¿no? Novo ha fichado bien y ahí está. Sí, y además hablas con él y no tiene ni idea de volver a España, porque aquí le valoran, aquí es como un dios, jugando... porque aquí el Glasgow Ranger y Celtic es como Madrid-Barcelona y el campo 60.000 personas todos fines de semana. Entonces, donde se siente valorado uno, al fin y al cabo, es donde se está a gusto, ¿sabes? Hace tiempo que iniciamos esta sección del seguimiento a los españoles que andan por el extranjero. Hace mucho tiempo que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Sandaza, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, que te siga yendo bien. 5 y 1, 4 y 1 en Canarias.